Se trata un poco del petitorio para aprobar el protocolo de espectáculos en salas, teatros, carpas y al aire libre de lo que es toda la actividad escénica a nivel provincial. Estamos trabajando en conjunto, bueno, nosotros los artistas de acá, de General Pico, la Fundación Jopa Rival Arte, el colectivo de artistas circenses de La Pampa, está especialmente con el ATTP, que es la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano. Y bueno, en conjunto armamos un protocolo, juntando protocolos que ya se aprobaron en San Luis y en Neuquén, mismo también en Rosario, también ya están habilitados los espectáculos callejeros y en Capital Federal. Así que bueno, aprovechando un poco este envión que ya está surgiendo en otras provincias, y decidimos ya ponernos en pie para empezar a activar protocolos de espectáculos acá en La Pampa. Bueno, el protocolo básicamente consiste en que las salas de teatro o circos o domos tengan hasta un 50% de su capacidad. Se respete la distancia social de un metro y medio por grupos de personas, tanto en sillas, en islas de sillas, se le llama, o islas de círculos, en el caso de que sea el aire libre y el público esté sentado. Entonces, el grupo de cuatro personas, o en caso de ser un grupo familiar, que sea un poco más, con un par de personas más, que si viven juntos, ¿por qué no pueden ver un espectáculo juntos? Entonces, bueno, agruparlo de esa manera, con un distanciamiento social entre cada uno de ellos, donde cuenten con barbijo y bueno, todos los protocolos que ya se conocen habitualmente en la mayoría de los espacios públicos, tanto como se hacen, no sé, tal vez en ferias o en comercios. El protocolo lo presentamos mañana al gobernador, al gobierno de La Pampa, y bueno, esperamos tener buenas noticias, ya que como te digo, en muchas provincias ya está aprobado, y mismo el Ministerio de Salud de la Nación está por aprobar un protocolo único nacional para este tipo de actividades, y mismo también estamos al tanto de que, bueno, los teatros en las temporadas de verano ya están por aprobar un protocolo para los espectáculos de sala, así que si eso sucede, ¿por qué no podría suceder acá en nuestra provincia? Bueno, ya hemos recobado alrededor de mil firmas, la idea es que firmen todos los que están apoyando un poco esto, que bueno, no importa cuánto sea, mientras más mejor, obviamente, porque también respalda un poco la necesidad del sector, ya que desde marzo muchas personas, muchas familias, viven de la actividad escénica, y también como único recurso de ingresos familiares, incluido yo, y muchos colegas, así que nada, es algo que a mi entender se tiene que contemplar, porque más de siete meses que llevamos, u ocho, ya perdí la cuenta de que no estamos trabajando, y la verdad tampoco es que recibimos un apoyo del Estado, que bueno, no pueden trabajar, tienen alguna otra salida, y es muy egoísta me parece que no nos den ningún tipo de respuesta, ningún tipo de solución.